Frozen es una magnífica película para cualquier niño, pero siempre nos da mucho de qué hablar, ya que analizándola bien, se sacan muchas cosas de la filosofía humana, religión e incluso películas o series pasadas. Tras un análisis detenido, muchas personas afirman de que el duque de Whistleton es el profesor Carter de la película y serie de Tarzán. En mi opinión, puede ser muy cierto, y su clara apariencia lo dice, bajo, ambos viejos y con el pelo blanco. ¿Cómo no podíamos decir que no son tal para cual? Pero no nos quedaremos con solo su apariencia, vemos una teoría que puede unir a estos dos personajes en una línea de tiempo, pero miremos qué nos dan a conocer de ambos personajes. Primero, el duque de Whistleton, la verdad es que su nombre lo dice todo, un duque que según la película es el representante comercial que tiene el reino de Whistleton con Arandel. Ahora, el profesor Carter, este aparece en la película y serie de Tarzán, un científico muy chiflado que intenta crear algo nuevo cada vez que puede. Y algo característico de él es su locura y obsesión por los secretos que esconde la ciencia. Hay una teoría que dice que las princesas de Disney tienen todas un rango de tres años de diferencia. Un ejemplo, si Elsa tiene 18, la mayor de las princesas tiene 21 y la menor tiene 16. Pero no pasa de más años, a excepción de Jane, hija del profesor Carter, ya que esta es de una época más adelante que las demás princesas. Ya sabiendo eso, la hija del profesor Carter ha de ser de aproximadamente 20 o 21 años. Aquí vamos formando una parte de la línea de tiempo. Sigamos, el profesor Carter en la película de Tarzán se ve casi igual que el duque de Whistleton, ¿verdad? Pues se podría decir que después de su castigo por parte del reino, se pudo haber ido a Inglaterra y ser parte del reino inglés. Ya que la película sucede cuando aún había reinos en la tierra. Y este está ahí como un científico, conoce a su esposa que es mucho menor que él y en la novela y serie se desconoce de ella. Y tiene a Jane, que al cumplir los 20 años van a una isla que se confunde con África para estudiar a los gorilas. Se quedan ahí ambos ya que Jane conoció a Tarzán, quien es el príncipe perdido de Arandel. Si quieres esta teoría del por qué es llamado así, solo dale like y veré cuando lo hago. Y así se puede unir como el duque de Whistleton es el profesor Carter. Todo nos trae preguntas, así que te las contestaré. ¿Una razón de por qué la teoría puede ser cierta? Bueno, es sencillo. El duque de Whistleton es nombrado así en Frozen, siempre. Nadie sabe su nombre, lo cual puede ser Carter. Además, ambos están obsesionados con los secretos. El duque de Whistleton en los secretos de Arandel y Carter con los de la ciencia. Si Tarzán, según la teoría, es el príncipe perdido, es el menor de la familia del reino de Arandel. Así que, ¿por qué Tarzán aparece aquí como un hombre? La razón es muy sencilla, porque Tarzán es una secuela o va más adelante en la película de Frozen. Por eso es que Jane no le afecta la teoría de que todas las princesas tienen de diferencia 3 años. Pues sin duda, es una de las teorías que podrían ser muy cierta, pero eso no lo decido yo, sino tú. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.